Momento en que el grupo de gobernadores, integrantes de la Alianza Federalista, terminan su participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Pues creo que debemos concluir y dar paso a la votación. Les pregunto, los que estén a favor de terminar nuestra participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores, sírvanse manifestando. Vamos a comunicarle al gobernador Carreras, nuestro acuerdo, incluso con la petición expresa que van a ver ustedes, amigos, de expresarle nuestro reconocimiento a su persona, a su trabajo, y por supuesto distinguir que nuestra decisión, en modo alguno, tiene que ver con su presidencia de la Guardia. Si están de acuerdo en esos términos, lo vamos a comunicar. Gracias.